¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Wild Rift Aquí les habla Sumer Goaster Y bueno chicos, nada, en esta ocasión les traigo un video interesante Porque vamos a hablar de cuáles son los resets que van a ver cuando comience la temporada 1 de Wild Rift Así es, sabemos que la temporada número 1 viene en enero ¿Verdad? Todavía no sabemos el día y la hora exacta y nada por el estilo Pero lo que sí sabemos es que va a haber un mini reset en cuanto a las divisiones al elo que tengas en las partidas clasificatorias No vas a perder nada de tu cuenta, ni se va a reiniciar a cero, ni vas a tener que subir de nivel de nuevo, no Solamente va a haber un mini descenso, si se puede decir de alguna forma, en las partidas clasificatorias Depende del elo en que estés Así que bueno, vamos a hacer un repaso a todas las divisiones, cómo quedarían Así ustedes ya están un poco claros de cuando comience la temporada 1 Donde pueden quedar, dependiendo obviamente en el elo en que se encuentren Así que bien, tenemos una gráfica en la que el lado izquierdo Tenemos el elo en que estaríamos actualmente Y el lado derecho es donde vamos a quedar Así que bueno, lo interesante es que desde hierro Que estamos aquí, de hierro 1 a hierro 4 Pasando por bronce, por plata y por oro No va a haber ningún tipo de cambio Todos estos elos se van a mantener igual A ver, interesante, yo pensé que ya en plata, incluso en oro Ibas a bajar un poquito Pero bueno, se ha decidido que no Interesante, sabemos que es de los celos más difíciles Lo que es plata y oro en el sentido de salir de ahí Por todo lo que hay, todo lo que ya sabemos Entonces bueno, si estás en plata, estás en oro No te preocupes porque no es que vas a bajar Ni vas a tener que subir de nuevo O ponte, ah no, ya llegué a oro, ahora voy de nuevo a plata No, te vas a quedar en el mismo lugar, no está nada mal Y bueno, vamos a seguir avanzando Porque ya después de oro Empieza, digamos, el descenso En platino 4 Si estás en platino 4 Vas a terminar, o sea, vas a comenzar Digamos, la temporada número 1 En el oro 1 Así que, a ver Se te va a bajar una división Vas a estar ahí, obviamente, en el límite Pero bueno, vas a tener que subir de nuevo a platino Es así Si estás en platino 3 También vas a bajar a oro Interesante Y ya en platino 2 Te van a dejar en platino 4 O sea que, aunque bueno Te salvas de bajar a oro Vas a estar ahí También en el límite Pisando la raya De, bueno, obviamente De que no pierdas varias partidas Ni nada por el estilo Y bueno, ya en platino 1 Estás un poco más tranquilo Porque te van a dejar en platino 3 Pero bueno Es un descenso interesante Yo creo que ya Decir que estoy en platino 4 Me calmo No pasa nada En platino 3 Pues bueno, vas a bajar a oro Cuando comience la temporada número 1 Y vas a tener que subir de nuevo Ahora bien, avanzamos A lo que sería Esmeralda Si estás en esmeralda 4 Te van a dejar en platino 2 Yo diría que no está tan mal Ya en platino 2 Empiezas a jugar En un elo Esmeralda ahí cercano Así que tampoco es tanta La diferencia En esmeralda 3 En esmeralda 3 Te dejan en platino 1 En esmeralda 2 También te dejan en platino 1 O sea, yo creo que aquí Como digo Cuando vas avanzando Avanzando Si vas notando el descenso Interesante Llamarlo de alguna forma Porque está en esmeralda 2 Y que te bajen a platino 1 Es como que Ey, epa Es un cambio Es un cambio Pero bueno Como todo Yo siempre digo Si estás en un elo Y lo mantienes Y todo lo demás Vas a poder subir de nuevo Sin ningún tipo de problema Así que bueno Básicamente Vas a empezar ahí En platino 1 Y Si estás ya en esmeralda 1 Te van a dejar en esmeralda 4 O sea, yo creo que En esmeralda Se puede decir Que es la mayor brecha Hasta todos los momentos ¿No? Es una brecha interesante Avanzamos A lo que sería Diamante A ver Como quedamos acá En diamante 4 Te dejan en esmeralda 3 También una brecha interesante Diamante 3 Esmeralda 2 Igual De lo que sería Diamante 2 Esmeralda 2 Y En diamante 1 Esmeralda 1 O sea, básicamente Una visión completa O sea, de diamante 1 Esmeralda 1 Así Digamos A tu casita Pero bueno Ya sabemos que en diamante También ya empieza Las diferencias que son Ya por puntos Por LPs Y bueno Cambia un poquito ¿No? Pero bueno Otro descenso importante La verdad que sí Y ya lo que sería Maestro Imagínense Si quedas en maestro Te vas a diamante 4 Al borde Si quedas en grandmaster O grand maestro Como quieran decirle Te van a dejar en diamante 4 También O sea, es interesante Y bueno A ver Si decimos que grandmaster es mucho En challenger Te van a dejar en diamante 3 Vas a tener que subir de nuevo De diamante A master A grandmaster Pero llegar de nuevo a challenger Pero bueno Yo creo que no está mal A ver En el sentido de que ya cuando arranque La temporada 1 La cosa debe estar un poco más pareja Tendría que haber muchos más jugadores Van a haber un montón de cambios Y el juego va a cambiar Y va a estar mucho más parejo Mucho más completo Seguramente habrán baneos Más campeones Selección de roles Selección de líneas En fin Y ojalá quizás Un lanzamiento global O quizás no Y eso ya lo veremos A ver Estamos obviamente a la espera Pero a ver En lo que vemos acá Es que las regiones que ya están Va a haber un reseteo Entre comillas Entre comillas Va a haber un bajón ahí Pero a ver Será lo mismo Si tú estás Si eres challenger Vas a jugar En diamante Cuando esté el reset De la temporada 1 Pero vas a jugar Con la misma gente Que está aquí A la challenger Así que Quizás sea Incluso hasta más interesante Va a haber incluso más competencia Creo que ya en estos celos Lo que sería De challenger Bajando un poco A lo que es diamante Incluso diría que esmeralda Va a haber una competencia interesante Yo creo que va a haber Mucho nivel Partidas de mucho nivel O muy parejas La gente va a estar ahí Trajardeando Intentando subir Y va a ser bastante Bastante bueno Así que bueno Ya lo sabes Si estás en estos celos Vas a tener algún tipo de bajón Pero ya Si estás en oro Para abajo Vas a estar igual Así que esto Quizás hasta sea bueno Porque si estás en oro Cuando estás en oro 1 Y comienza la temporada 1 Pues bueno Vas a estar ahí cerca De los platinos Vas a poder subir Y igual Obviamente si estás en plata O lo que sea Así que bueno chicos Espero que les haya gustado Mucho el video Aquí les habló Somigo Buster Y nos vemos en la próxima Hasta luego Hasta luego